lo que usted está haciendo es muy importante señor tenemos a un guardaespaldas bueno ya no es un guardaespaldas él solo tiene unos días que lo visitaron no tuvo mucho amor muy bien traigan a pared camión para presos ah ah papi pobals llama a su nuevo papi Que dicha, somos una familia muy feliz y disfrutar los mejores momentos juntos Si, y miren, hice unas deliciosas teleras para hacer tortas de lomo con 10.008 gross No, no, debes de compartir primero con panel Él no es mi bebito fiu fiu jajajaja, no soy tu mani, y solo por unos días Vanessa eres muy buena en el producto de sus entrañas Ojalá que todos los niños pudieran recibir tu amor Ese era mi sillón favorito Romance en la prisión Dame eso, estás rompiendo mi libro, voy a bajarte el pantalón Victor hermano, que estás haciendo, que vergüenza, no le vas a bajar el pantalón Muéstrale tu amor, eres su amigo y lo tienes que respetar No soy su padre y punto, he sido un mal padre, ten cuidado esta es mi casa No soy tu mani, voy a bajar el pantalón No soy tu mani, voy a bajar el pantalón No soy tu mani, voy a bajar el pantalón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes 7 años. No sabes que fumar puede arruinarte. Ahora sí te daré una tundra.